... Soy Óscar Blasco, jefe de cocina del restaurante San Celoni en Madrid... ...desde hace 12 años cuando Santi Santamaría creó este proyecto... ...inauguró este restaurante, era una manera, una continuidad... ...de lo que había sido hasta entonces Canfabas, el poder seguir... ...ofreciendo un restaurante de alta gastronomía en la capital, en Madrid... ...bueno a lo largo de estos 12 años San Celoni se ha posicionado... ...como uno de los restaurantes de referencia en Madrid... ...y yo creo también en España, somos poseedores actualmente... ...dos estrellas Michelin, tres soles en la guía Camsa... ...y un nueve y medio en la guía Gumbetour, las tres guías yo creo... ...más representativas en lo que sería el panorama nacional... ...aparte también somos miembros de otras asociaciones extranjeras... ...pues como son Real y Chateau y Tradición y Carité. Bueno de entrada yo creo que nosotros siempre hemos intentado... ...no dedicarnos a vender simplemente cocina, a vender comida... ...yo creo que lo que intentamos suspender en San Celoni es suspender experiencias... ...no teniendo en cuenta la experiencia casi desde que se hace una reserva... ...a través de teléfono, a través de internet... ...hasta el cliente llega y se vuelve a ir con todo lo que conlleva... ...decoración, servicio de sala, servicio de vino... ...siempre le digo que la cocina de alguna manera es el 50% del restaurante... ...que aparte todo esto está el servicio y hay otras muchas cosas... ...todo el entorno, yo creo que tenemos un entorno privilegiado. Cuando tengo que definir nuestra cocina yo creo que al final... ...hay una manera muy sencilla, yo digo que es una cocina de producto... ...siempre basada en el producto, empezamos a cocinar con... ...intentamos con la mejor materia prima del momento... ...con lo cual tiene que ser una cocina de temporada... ...intentamos que sea una cocina contemporánea, un poco actualizada... ...a la época que nos toca vivir, entonces... ...bueno pues yo creo que estas son las grandes características... ...que definen la cocina de Sanceloni. De alguna manera yo creo que... ...bueno pues que este es nuestro concepto y esto es lo que queremos vender... ...y para lo que queremos hacer es lo que queremos... ...lo que necesitamos nuestro cliente, yo creo que... ...bueno al final... ...al final... ...intentamos que sea una experiencia única... ...yo creo que un poco pues eso... ...vendemos desde evidentemente el personal... ...siempre bien cualificado, buenos profesionales... ...tanto en cocina, por supuesto... ...pero también en sala, ¿no?... ...es decir, damos importancia de siempre, ¿no?... ...yo creo que tenemos la escuela... ...la que venimos, la Escuela Santa y Santa María... ...en el que pues el servicio... ...la sala, bueno, tiene esa importancia, ¿no?... ...y luego todo el entorno, ¿no?... ...yo creo que, bueno... ...estamos en un restaurante, en un comedor privilegiado, ¿no?... ...en una separación de mesas... ...en el que hemos querido seguir manteniendo nuestra calidad... ...y a seguir apostando por ella, ¿no?... ...es decir, bueno... ...en tiempos malos seguimos apostando por la calidad... ...y bueno, pues... ...seguimos, seguimos contentos... ...y adelante... ...y la verdad que, sobre todo, súper ilusionados... ...en poder continuar y seguir creciendo. Hola, soy Montse Vallat... ...la jefa pastelera del restante Sanzoloni... ...voy a preparar un postre... ...de chocolate blanco y cítricos... ...bueno, vamos a empezar... ...preparando... ...emplatando, en este caso ya emplatamos... ...el cremoso de chocolate blanco... ...es una crema de chocolate... ...la cual la hemos dejado reposar... ...y luego la hemos montado como si fuera una nata... ...fenomenal... ...aquí hemos hecho un bizcocho también de chocolate blanco... ...tenemos... ...una crema de limón... ...de garanjas Lola, por supuesto... ...cítricos... ...naranjas... ...naranja sanguina... ...simplemente cortar andados... ...la naranja sanguina nos aporta... ...el color rojo tan característico... ...y le añadiremos... ...unos crujientes que hemos hecho de las mismas naranjas... ...naranjas, limones... ...y terminaremos... ...con unas hojitas... ...de mienta fresca... ...y aquí tenemos el poste... ...y aquí tenemos el comuiny... ¡V aliás, seguimiento! ...y aquí tenemosacz discussion... ...y aquí tenemos confeque... ...me Library... Gracias.